Hola, amigos de las curiosidades del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una criatura que, aunque pequeñita, tiene una historia gigante que contar. Sí, amigos, estamos hablando del ratón, ese pequeño roedor que ha conquistado desde los graneros más rústicos hasta los laboratorios más sofisticados. Así que prepárense para un viaje alucinante por la vida de este pequeño pero sorprendente animal. Imagínense por un momento que están en la antigua Mesopotamia, caminando entre los granos almacenados. De repente, un pequeño destello de pelaje pasa corriendo por su lado. Ese es nuestro protagonista, el ratón. Estos pequeños roedores han estado aquí desde tiempos inmemoriales, compartiendo la historia humana desde que comenzamos a almacenar comida. Los ratones pertenecen a la familia Muridae, que es la más grande de los mamíferos, con más de 700 especies repartidas por todo el globo. Ah, pero no piensen que estos pequeños son unos simples comensales de nuestras despensas. Los ratones son verdaderos maestros de la adaptación. Pueden vivir casi en cualquier lugar, desde los bosques hasta los desiertos, pasando por nuestras acogedoras viviendas. Eso sí, tienen una debilidad por los lugares cálidos y acogedores, donde puedan encontrar comida fácilmente. No es de extrañar que se hayan esparcido por todo el mundo, acompañando a los humanos en sus viajes y conquistas. Hablando de comida, ¿alguna vez se han preguntado que comen estos pequeñines cuando no están osmeando en nuestra comida? Bueno, los ratones son principalmente omnívoros. Esto significa que su dieta es bastante variada e incluye semillas, frutas, insectos y, ocasionalmente, hasta se dan el lujo de robar un poco de queso. Su habilidad para comer casi de todo es una de las claves de su éxito en la supervivencia y su omnipresencia global. Pero, claro, la vida de un ratón no es solo comer y ser adorable. También tienen que lidiar con los peligros de ser un bocado delicioso para otros animales. Los depredadores naturales de los ratones incluyen a los felinos, como los gatos domésticos, aves rapaces como halcones y búhos, serpientes y hasta algunos tipos de arañas y escorpiones. Los ratones, por su parte, son unos verdaderos ninjas en el arte de esquivar peligros. Tienen reflejos rápidos, son excelentes corredores y tienen un oído y olfato envidiables que les avisan de la presencia de enemigos. Ahora, hablemos de la relación entre los ratones y nosotros, los humanos. A lo largo de la historia, los ratones han tenido una reputación mixta. Por un lado, han sido vistos como plagas que dañan cultivos y transmiten enfermedades. Por otro lado, han sido personajes entrañables en cuentos y películas, y han desempeñado un papel crucial en la investigación científica. Sí, los ratones de laboratorio han sido fundamentales para entender enfermedades humanas y desarrollar tratamientos. En cierto modo, estos pequeños seres han contribuido enormemente a la medicina moderna. Pero no todo en la relación ratón-humano es ciencia y conflicto. En algunas culturas, los ratones son vistos como símbolos de prosperidad y buena fortuna. Y no podemos olvidar que han inspirado a algunos de los personajes animados más queridos de todos los tiempos. ¿Quién no conoce a Fuo y, por ejemplo? En resumen, los ratones son mucho más que esos pequeños intrusos en busca de migajas. Son supervivientes natos, maestros de la adaptación y, en muchos sentidos, compañeros de viaje en nuestro propio viaje evolutivo. La próxima vez que vean a uno de estos pequeños roedores, recuerden que hay una historia fascinante detrás de esos ojitos brillantes y esas patitas veloces. Así que la próxima vez que escuchen el característico chirrido en la noche o encuentren un pequeño agujero sospechosamente redondo en la base de su pared, antes de llamar al exterminador, tómense un segundo para apreciar la increíble historia de supervivencia y adaptabilidad que representa el ratón. ¿Quién sabe? Tal vez en ese pequeño roedor haya un descendiente de aquellos primeros exploradores que se colaron en las granjas mesopotámicas o un primo lejano de los héroes de laboratorio que nos han ayudado a avanzar en la ciencia. Y con esto, amigos, cerramos nuestro libro de cuentos naturalistas por hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje por la vida del ratón tanto como yo disfruté contándoselo. Hasta la próxima aventura en el maravilloso mundo de los animales.